Bueno, 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 chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo vídeo en G.E.L. Simulator Y bueno chicos, pues esta vez vamos a robar casas, ¿no? Como siempre, vamos a robárselas a todo, todo el mundo Todos, literalmente, todos, o sea que vamos a hacer locuras, locuras, más y más, locurísimas A ver, vamos a ver qué casas hay por aquí para robar, vamos a verlo A ver, la verdad es que, vamos buena música, ¿eh? La verdad es que me parece una, una bien, me parece una de por aquí de la 104 o algo así No sé por qué Yepa Vamos esto aquí, no creo que se quejen, ¿no? Bueno, voy a echarle un poco para adelante Por si alguien se queja, que la gente, vamos, no le gusta, ah bueno, que se ha quedado de gancar el coche, da igual Ah, no, no, que no la arreglo, eh Vale, vale Por si alguien se queja, que son muy quejicas y no le gustan pisar la hierba Vamos, ahora está bien Que, que, son muy, muy quejitas, muy quejitas Vale 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 Entramos Robamos No veo nada Dejo esto y esto por si acaso Esto lo cierro porque me están viendo que tengo mucha incómoda Que dejase la, la ventana abierta Bueno Espero que los ladrones Entren A tu casa La verdad Ya sabéis, chicos Nunca dejéis la ¿Ven? ¿Qué estaban haciendo? No sé qué estaban haciendo Pero vale Pero vale Bueno, ya sabéis, chicos Nunca dejéis la ventana abierta Porque si no ocurre lo que ocurre O sea Te entran a robar Y te roban la casa entera Y cuando menos te lo esperes ¡Pah! Grande O dormís Y dormís con la ventana abierta Y cuando os levantéis No queda casa O sea Te queda la cama Con suerte Con suerte se te queda la cama El poli acaba de entrar Pero el poli no me va a ver Porque yo soy mucho más listo Que él Soy mucho Pero que mucho Más listo que él Y a mí Pues nunca me va a encontrar Jamás En la vida me va a encontrar Jamás ¿Veis? Ya se fue Ya se fueron los polis Porque soy buenísimo Es que a las 6 de la mañana No sé qué hacían eso La verdad Dinero, dinero, dinero Sabiendo que están ahí abajo Me quedo más a gusto Ahora No, no subáis, ¿eh? No subáis para arriba Que me enfado No hay nada Pues Si subís Yo subo más para arriba Van a ver Algo raro, ¿eh? Vale, ¿dónde está el inventario? ¿Cómo se daba el inventario? No me acuerdo ¿Cómo se daba el inventario? No, aquí no Aquí tampoco A ver Bueno, vamos a ver ¿Qué hacemos para que no nos pillen? ¿Salimos? Tendríamos que ir otra vez por la ventana Sería lo perfecto Sería lo perfecto Y es lo perfectísimo Para salir por acá Irnos por acá Y llevárnoslo Todo Absolutamente todo Espero que no venga ni la policía Ni por detrás Ni por el lado Ni por la derecha Ni por la izquierda Ni por ningún lado Pero ya No creo que me envíe La verdad Ya tiene que correr muchísimo No voy a hablar Por si acaso Pero ya estoy aquí Hasta luego Todo el mundo Hasta luego Todo el mundo Vale Te vendo esto Esto Eso 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 Y Sigo robando Y voy a seguir robando Casitas Voy a seguir robando A robarlo todo 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 Vamos a ver Que casa me gusta a mi Por aquí para robar Vamos a mirarlo Ala Yo que quiero cruzar Por aquí en medio El bosque Me va a salir caro Me va a salir caro Bueno Pues a la 111 Ya que Goku 111 Se llama así Pues habrá que ir A la casa 111 Venga Vámonos para afuera A la 111 Uy Me acuerdo de esta Perfectamente Me acuerdo de esta Perfectamente ¿Dónde va? ¿Se va de casa? No, viene para acá ¿Qué va a hacer? Se ha ido de casa ¿No? Cierra la puerta Hay que saquearle la casa Creo que va a entrar Si es que no tiene nada la casa Es más pobre que Goku Literalmente La casa es más pobre que Goku 111 Nada No puedo llevar No puedo llevar lo único La tele Vale Esto Cero Cero Si me lo llevo en la mano ¿Me lo puedo llevar? Vamos a comprobarlo Que nunca lo comprobo O sea que la salida Está aquí al lado Pero me gustaría comprobarlo Porque nunca lo he hecho Por eso Me gustaría ver A ver lo que pasa Si salgo del territorio Con Con la tele a mano Vale, por acá Vamos a ver lo que pasa Siempre hay que probar cosas nuevas Casa de empeños A ver si no tengo la mano Dime que si Ojo en el coche ¿Quién sabe? En la mano no lo tengo Y en el coche tampoco Pues No hemos quedado sin tele Bueno, me he sacado Un pelín de dinerillo Pelín Es que esa casa era pobre ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que me hubiera sacado Millones de euros? Pues no, la verdad Pues no, la verdad Pero sí que un poquillo De dinerico Pero bueno ¿Qué tenemos por acá? Unos objetos De todos los episodios Como he hecho Ninguno he dormido Vamos a dormir un poco Me voy a despertar Pues A las ¿Qué son? La 11 y cuarto Pues me voy a levantar A la 11 del día siguiente ¡No! Que le he dado sin salir Sin querer A la 11 del día siguiente Y otra vez Mira, voy a dormir Otra vez Otra vez Del día siguiente Otro día más A ver ¡Pum! Ahora ¡Pum! Nos tenemos toda la vida Durmiendo Qué guapo, ¿no? Qué guapo ¿Y qué tenemos? ¿Qué podemos comprar por acá? Herramienta para reventar Cajas fuertes Cuchillo de cristal Herramienta de hackeo Granzúas para coches Microcámara Bing ¿Y esto? Portátil de hacker Bueno, imaginéis Comprar un portátil de hacker Sería un poco Locura No Se queda con toda la cosa A ver Consejos de seguridad A la casa Que nunca lo hemos comprado Es posible llegar A la segunda planta Atrapando por la escalera Por la... ¿Qué pone? Enredaderas Vale Estos son consejos Rutinas De lo inquilino Posibles localizaciones Del botín Bueno, bueno Pero bueno, chicos Hoy me despido aquí Y nos vamos a ver En el vídeo De mañana Mañana Con mucho más Echarme de menos Si queréis Si no, no Pero yo sé Que mucha gente De vosotros Me estáis de menos Nos vemos todos los días A las 8 De un día para otro Me estáis de menos Lo sé yo No hace falta que me lo digáis Pero bueno Que nos vamos a ver En el vídeo de mañana Con mucho más Adiós a todo el mundo Adiós Adiós